A continuación les presentamos un resumen de los hechos más importantes que se dieron la noche de ayer y madrugada de hoy en la ciudad de San Pedro Sula. Con la presencia de la gerencia general y también miembros cooperativistas, la cooperativa Elga dio por inaugurado una sucursal en el City Mall en la ciudad de San Pedro Sula. Gracias por acompañarnos, la verdad que es un momento importante porque siempre hemos buscado el objetivo de atender mejor a nuestros afiliados, con comodidad, con disponibilidad y hoy estamos reaperturando lo que es una filial aquí en el City Mall. Queremos darle a nuestros afiliados una buena atención con horarios extendidos para poder atender los fines de semana y hoy en la comodidad del centro comercial, como usted bien lo mencionó, más grande de San Pedro Sula, hoy también la cooperativa de Honduras se hace presente aquí y abre nuestra oficina para poder atender a esos más de 155 mil afiliados de todo el país. Varias personas capturadas por diferentes delitos se reportó en hora de la noche en la Dirección Policial de Investigación, DPI, por trabajo de inteligencia y vigilancia que se han efectuado los últimos días. Sí, la Policía General, DPI, por medio de la Dirección Policial de Investigación y la Policía Preventiva, ha logrado dar capturas a diferentes personas en diferentes partes de la zona norte. Tenemos en el sector de Prado Alto la detención de Jorge Arturo García Orellana, quien tenía una orden de captura pendiente por el delito de asesinato. Igualmente, en el sector de Palermo, se logró capturar a dos ciudadanos de nombre de José Antonio González Rubio, Manuel de Sus Banegas, quienes se suponen responsables del delito de homicidio. Igualmente, se ejecutó una orden de captura en el sector del aeropuerto a un ciudadano quien venía deportado, que tenía una orden de captura pendiente por el delito de robo agravado. Igualmente, en el sector de La Planeta, se logró capturar a la ciudadano Jonathan José Rodríguez Solórzano, quien tenía también una orden de captura por el delito de homicidio y asesinación ilícita. Un joven menor de edad fue capturado en horas de la noche por miembro de la Fuerza Nacional Antiextorsión en el municipio de Villanueva. A este se le responsabiliza de haber asesinado a un taxista el día de ayer por no cumplir el pago de la extorsión. Efectivamente, la Fuerza Nacional Antiextorsión el día de hoy, mediante trabajos de seguimiento y vigilancia en el marco de Fusina, dio detención a un joven menor de edad, el cual tiene 16 años. Esta persona es supuesto miembro activo de la pandilla 18, se dedicaba a colectar dinero producto de la extorsión, de igual manera está vinculado en otros ilícitos en la zona norte del país. Queremos mencionarle que al momento de la detención a esta persona se le comisó un teléfono celular y dinero en efectivo, producto de colectar dinero ilícito de la extorsión. De igual manera, mediante trabajos de inteligencia y seguimientos y vigilancia que han realizado los equipos investigativos de la Fuerza Nacional Antiextorsión, se puede constatar que esta persona es un hechor confeso de haber participado en la muerte de un señor taxista en dicho municipio. La persona corresponde al nombre de Jesús Ortega Ortega, de 50 años de edad. Se supone mediante fuentes humanas y trabajos de inteligencia que le dieron muerte a esta persona por haberse negado a cumplir instrucciones que miembros de la pandilla 18 giraban a través de esta persona que el día de hoy fue capturado por la Fuerza Nacional Antiextorsión. Vecinos del sector de Chamelecón se encuentran sumamente preocupados ante la falta de más de ocho días que no tienen el agua potable. Por lo tanto, hacen un llamado a la empresa Aguas de San Pedro ya que las pilas de todos los vecinos se observan completamente vacías. Los recibos si vienen cargados y recargados. Agua no tenemos y cuando mandan dos, tres pipas, dos, tres horas y no vuelven a venir. Y la verdad es que la gente necesita el agua. ¿Desde cuándo están con este problema? Tenemos aproximadamente 10 días. El pretexto más grande que tiene Aguas de San Pedro es que dice que se dañó un pozo por un apagón que hubo esta semana. Pero eso no da para que no nos pongan el agua. Claro, nosotros tenemos los recibos de que estamos anuentes. Hay personas que pagan 1.800, 2.000 lempiras de agua en los mesones y aún así no les ponen agua. Dos menores de edad se reportan como desaparecidos en el norte del país en horas de la madrugada. Familiares de Asti y Brigitte Fernández, quien desapareció en horas de la noche en la 12 calle del barrio Cabañas. Manifiestan que cualquier información pueden llamar a los teléfonos 2554-5376 o al teléfono celular 9637-2858. También se reportó en la primera estación policial el desaparecimiento en el sector de Vida Nueva, Cofradía Cortés, de un niño de cuatro años de edad de nombre José Eduardo Guardado Arevalo, el cual sus familiares piden que cualquier información sea el teléfono 9839-539-99. Esta ha sido nuestra móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula con los hechos más relevantes que se han dado la noche de ayer y madrugada de hoy con las imágenes y edición de Osmán Edgardo Castillo Puerto. Desde el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro.